¿Qué quiero yo? Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Quieres de tu cariñita, mi amor Y que me llenes de mi vida, mi mar Porque eres duende, ¿qué quiero yo? Te ando buscando por los siete marcos Bajo de las piedras, por mil lugares Dígame que dígamelo ya Si el sueño por aquí, por un sueño por allá Si he perdido la noción del tiempo No sé la hora, el día ni el momento Si alguien sabe, dígamelo ya Ya pasó a los siglos de tu lugar Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Quieres de tu cariñita, mi amor Y que me llenes de mi vida, mi mar Porque eres tú el de la que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Quieres de tu cariñita, mi amor Y que me llenes de mi vida, mi mar Y que tú el de la que quiero yo Quieres de tu cariñita, mi amor Y que tú el de la que quiero yo Y que tú el de la que quiero yo Y que tú el de la que quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!